¿Cómo se llaman? Los dos del sur, porque todos son del norte, entonces nosotros somos del sur. ¿Usted es del sur? Nada más por Contreras, ¿no? Para llevar la contraria. ¿Por qué del sur cantan canciones del sur? Pues porque somos del sur, somos de Querétaro y de Toluca. ¿Y lo que cantan de dónde es? De México. ¿Tienen talento? Tienen mucho talento. A lo macho, cuando entraron yo creí que eran cómicos. ¡Qué malo! Pues sí podemos hacer las dos cosas. Sí la disfrazamos. Pero se ven bien, ojalá que canten bien. Ojalá. Suerte. Gracias. ¡Espale! ¡Ese! ¡Esa! ¡Eso! Cuidado con la hormiga, no te vayas a picar, porque ella es muy pequeña y se te puede colar. Ahí viene la hormiga, mira que es lo que está. Se ve que anda de fiesta, anda bailando rap. Ahí viene la hormiga, cantando con mariachi, tomando su tequila y tomando su tebache. ¡Esa! 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 A mí sí me gustaron. Pero no eres juez, mija. Pero a mí se me gustó mucho lo de la hormiga Cuidado que la me da Pero aguas porque este se lo hace hormiguero Qué divertidos Pero qué malcantan Veamos si Jesús los puede salvar Buenas noches Jesús Buenas noches Bien, ¿de dónde eres? Yo soy de Salvador ¿A qué te dedicas? Pues trabajo en la pintura ¿Y estás seguro que quieres seguir su peso 100 mil dólares? El camino va a ser arduo y fuerte Sí, Dios, gracias Estamos ansiosos de dar tres pases Para el talento que esperamos que tengas Por favor, ¿estás nervioso? Un poco Toma aire profundo y aviéntatela Gracias Escuchamos Gracias Por no medir los pasos que tomar Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora sé cómo estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, se siente corazón Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora sé cómo estoy Con mi alma rota Gracias Bien, mi querido Jesús Tienes la voz muy fuerte Lo que tienes que aprender a colocarla Yo esta vez, de verdad, no es mala fe Pero no te doy el pase ¿Qué opinas, Mariana? Pues, igual una voz fuerte y potente Al público le gustó Que eso está padre Y no lo siento con la fuerza Como para estar en un programa Como Tengo Talento, Mucho Talento Así que yo no se lo doy ¿Qué opinas, Pepe? Yo, de mi parte, yo sí te paso Pero, pues, no creo que te sirva de mucho Bueno, en conclusión La próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!